Hola, este es mi cuarto video de un minuto semanal y les voy a contar lo que hice esta semana. Partiendo por el lunes, tuvimos nuestras correcciones y el profesor de autor les pizarró en los órdenes de las exposiciones. A nosotros nos tocó el miércoles, por lo que el lunes escuchamos a nuestros demás compañeros de desafíos de la ingeniería exponer sus presentaciones. Y el miércoles nosotros fuimos el primer grupo en exponer, el cual expuso mi compañero Ignacio Calderón. Y después de eso, el profesor y los ayudantes nos corrigieron y nos hicieron críticas constructivas para nuestro próximo PowerPoint. En él nos corrigieron, por ejemplo, los gráficos, que tenemos que entrevistar a más personas. Y también la profesora que es diseñadora de PowerPoint dijo que mejoramos los contrastes y todas esas cosas para que se notaran más las letras y todo eso.